Los saldos de la herencia maldita. No hay dudas, José Ricardo Ruiz Carmona, alias El Pepín, tronó las finanzas del sistema de agua y saneamiento del puerto de Veracruz. De un SAS en bonanza financiera que recibiera de la exdirectora Yolanda Gutiérrez Carlin, Pepín lo llevó a la quiebra a tal grado de no tener dinero ni siquiera para el salario de empleados y trabajadores. La mañana del viernes 28 de septiembre, 1.300 trabajadores del SAS suspendieron sus actividades y se plantaron en la esplanada del organismo en protestas porque no les pagaron su catorcena ni otras prestaciones. El argumento del SAS es que no tiene dinero. Ante la amenaza de la dirigente sindical Angélica Navarrete de que el paro de las labores continuaría hasta que depositaran los sueldos, un representante de la empresa prometió en las siguientes horas abonarán los salarios. Los trabajadores dieron de plazo hasta las 12 horas ni un minuto más. No es la primera vez que Pepín tiene estos recursos para la nómina. Hace dos meses sucedió algo similar y cuentan que su compadre del alma, Salvador Manzur, le resolvió el problema con dinero del ayuntamiento de Boca del Río. Posiblemente, de nueva cuenta, con dinero de los boqueños, el alcalde Manzur salió en auxilio de su compadre porque si Pepín sabe contar que no cuente con el apoyo de la alcaldesa Carolina Gudiño, corro mucho menos del gobernador Javier Duarte, quien por cierto ya decidió que a partir de diciembre del presente año su amigo Oliver Aguilar Yunes asuma la dirección del SAS. La pregunta es, ¿en dónde están los más de 30 millones de pesos que mensualmente ingresan a las cajas del SAS por concepto de pago por consumo de vital líquido? Seguramente en las cuentas bancarias del joven Ruiz Carmona, ex cargamaletas del ex gobernador Fidel Herrera y compañero de borracheras del junior Fidel Herrera Borunda. O tal vez el desfalco económico del SAS se deba a que Pepín esté gastando el dinero en defensa de todas las acusaciones que por complicidad y delincuencia organizada le tienen abiertas la PGR y la Ciedo en el expediente 720 diagonal 2011 radicada en el juzgado cuarto de distrito. No hay dudas también de que Ruiz Carmona es todo un piño. Más sin embargo, tal parece que la suerte de Chava Mansur está echada. Ha trascendido a muy alto nivel que el alcalde de Boca del Río, al parecer el apoyo de la mano que mece la cuna, ha cambiado de coordenadas y ahora ya no estará nominado para la diputación local. Hay quienes dicen que el alcalde boqueño ha quedado fuera del proyecto del Palacio de Gobierno. Una mano satánica lo deja fuera de la jugada. Otras son las preocupaciones maquiavélicas que rondan en el firmamento político del Estado. Desde luego que los días por venir serán aterradores. Las tropas de élite de la Marina se acantonan en lugares estratégicos de la entidad y varios alcaldes en funciones viven largas noches de desvero. Y no es para menos. El horno no está para bollos. Los emergentes cambios en la Procuraduría de Amadeo no fueron casuales ni de depuración corruptiva. La línea es que sí había línea. Este es un asunto muy espinoso, por lo tanto, que lo averibe Vargas. Por lo tanto, yo quiero decirle a usted que hay un postdata que yo quiero darle a conocer a usted. Fuentes de inteligencia han revelado que don Tomás Ruiz González, flamante secretario de Finanzas del Gobierno Estatal, ya no se para en su oficina. El prometido de Ana de la Reguera pasa más tiempo viajando a la ciudad de San Diego, California, donde visita con toda frecuencia a su jefa, la maestra, Elba Esther Gordillo. Aunque don Tomás tiene congelado su sueldo en el gabinete, esto parece no preocuparle, sobre todo cuando se sabe que el señor Ruiz ya fue patrocinado por la Gordillo ante el futuro presidente Enrique Peña Nieto, mismo que al parecer será ubicado dentro del organigrama de la Secretaría de Hacienda. El caso de don Gerardo Bruganza, ese es otro episodio, espere programas. ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes.